Música Sí, hace un tiempo atrás se ha acercado al Consejo de la Ciudad, la gente del Aeroclub, planteando esta situación de que no se le otorga el instrumento legal donde se le sea el uso. En lo personal creo que es algo absolutamente rápido, simple y sencillo de hacer, es decir, a través de un comodato o cualquier otro instrumento que le pueda dar al Aeroclub la seguridad para desempeñarse y todo lo que tiene que ver con sus permisos ante el ANAC. A ver, la historia nos enseñó que instituciones como el Aeroclub son estratégicas para el desarrollo de una localidad y querer sacarle o quitarle parte de terreno a una institución que no le sobra y que el día de mañana, hablando a largo plazo, seguramente será fundamental para el desarrollo de la localidad, nos parece una barbaridad. Esto, más allá del planteo de la gente del Aeroclub, es una posición como bloque, es una posición nuestra que pensamos absolutamente necesario que las instituciones de la localidad conserven sus terrenos y, por supuesto, que los puedan ampliar. Pero a veces nos preguntamos por qué, en el momento de que llegan cosas importantes a la región, las perdemos. Y decisiones como esta, de ceder parte de tierra, quizás puede ser lo que nos haga perder grandes proyectos. Así que me parece una barbaridad que el Aeroclub tenga que ceder terreno. Me parece una barbaridad que el Aeroclub no tenga su comodato y los permisos rápidamente para poder funcionar. Cuando es una institución que no pide nada, es una institución conformada por gente que trabaja incansablemente por mantener el predio, cuando es una institución a la cual no se la subvenciona, ni se la ayuda, ni solicitan ningún tipo de ayuda. Y es una institución fundamental, porque no solo pensando en lo sanitario, en el que algún día pueda llegar o podamos tener algún helipuerto, sino desde lo estratégico, como lo dije al principio. ¿Pudieron hablar ustedes con las autoridades de Aeroclub, últimamente? Nosotros estuvimos, siempre estamos en contacto. Su preocupación, y absolutamente lógica, es que al no tener este instrumento legal, le dificulta todo lo que son sus permisos. Así que ellos, es lógica su preocupación. Pero yo te vuelvo a repetir, más allá de la posición de la gente del Aeroclub, nosotros tenemos una posición con las instituciones de la localidad, que en los momentos más importantes donde hay que ayudarlas, se les pretende quitar algún tipo de terreno, no estamos de acuerdo. ¿Van a actuar a través del Consejo? Sí, a ver, toda esta formalización a través de este instrumento legal que se reclama, tiene que pasar por el Consejo. Así que, en algún momento, el tema estará en el Consejo, y por supuesto que nosotros actuaremos en consecuencia, como lo planteo. Así que, en algún momento, el tema estará en consecuencia, como lo planteo.